Este silencio, este vacío, este frío lento, este bronco hastío, esta cara rara, esa lengua espada, ausencia, ausencia. Este misterio, este baldío, la luna quieta, pintada en el río, esa mano helada, esa madrugada, ausencia, ausencia. Un trébol, un tronco, un tren de meseta, un trueno, una trampa, la trama incompleta. Esta es tu ausencia, esta es tu ausencia, esta es tu ausencia. Este silencio, este baldío, este silencio, este baldío, este silencio, este baldío, este silencio, este silencio es mío.